En esta gira con mi viejo nos hicimos 5.400 kilómetros en auto en las últimas tres semanas. Es una locura la cantidad de horas que hicimos en autos estas tres semanas. No creo que no lo habíamos hecho nunca en mi vida. Pueden ver el video en completo en mi canal de YouTube. El link está en descripción.